Después de unos 10 días aproximadamente, ya le sacamos todo el jugo a Tomove. No hay nada más que mostrar. Este es un día de lluvia, ya supuestamente no va a volver a nevar, así que lo que voy a hacer ahora es irme para Mito. Mito, dicen, está dos estaciones de Tomove y dicen que es una ciudad bastante grande, también alguien de la iglesia me dijo que, va, les comentó a la gente del Let's Start Talking que hay una comiquería muy grande y muy barata, esa persona hoy está trabajando así que no nos puede acompañar, va, no me puede acompañar y al margen de eso, para ir de la comiquería se necesita un auto, comentó. Pero bueno, va hoy a ir a Mito a conocer, a ver qué hay, qué comer, de hacer videos y demás cosas. Así que nos vamos para Mito con Yui y todo, gente.